Somos tres amigos chilangos con una enorme pasión en común, el chupe. Acompáñanos a descubrir todo sobre este maravilloso elixir en todas sus presentaciones, con una buena dosis de humor, estupidez y mucha, mucha sed de la mala. Esto es Detrás de la Barra. ¿Qué onda compas? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito Detrás de la Barra. Yo soy Horacio Bueno y me acompaña mi hermanito Bertil. Muchas gracias Horacio. Normalmente yo les digo lo que vamos a tomar, pero hoy el maestro bueno me quiere sorprender, entonces ya sé que es un whisky, eso es todo lo que les puedo decir, hasta ahí llega todo el conocimiento de lo que vamos a tomar hoy. Al parecer es un whisky especial. Ahorita el señor bueno les podrá decir un poquito más de detalles. No me quieren ni enseñar la etiqueta, imagínense. Sí, no voy a dar muchos detalles, ahorita quiero que Bertil primero la pruebe y a ver qué encuentra. Pero a ver, básicamente es un whisky. Y ya, déjala así. Es un whisky joven de Islandia. Ok, sale. Con características especiales. Muy bien, muy bien, ya estoy empezando a imaginarme qué es, pero bueno. Nada más, como siempre, recordarles que no somos profesionales, nos juntamos nada más a echar un trago entre cuates y pues a platicar nuestra experiencia y pues no se lo tomen muy a pecho, ¿no? Nada más. Va que va, entonces, a ver, la misma práctica de siempre cuando tomamos destilados, vamos a servir primero en las copas un poquito y ya después ya Bertil creo que le quiere echar hielito y así, pero bueno, no, vamos a ver, es que tenemos los vasitos con hielo preparados porque, por ejemplo, en la Ginebra hasta la 987 que probamos, sola no estaba tan bien y el hielito le hizo una muy buena ayuda. También con los acapas el hielito hizo diferencia en que fuera todavía más suave y, de hecho, pues así te lo recomiendan tomar, ¿no? Entonces, pues había que darle su lugar a los especialistas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con esta cata así. Va, buenísimo. Seco, seco, seco el whisky. Creo que te servió un poquito más de lo que debía. Pero bueno, realmente, a ver, es un whisky 100% elaborado con producto de Islandia, con ciertas tradiciones. Ya me llegó hasta acá a lo largo, qué pedo. Con ciertas tradiciones de Islandia y es un joven, es un whisky joven. Es un joven whisky. Exacto. De tres años de maduración en barrica. ¿Tres? Tres añitos. Ajá, realmente es un whisky, es un single malt de tres años con un proceso... Interesante, diferente, padre. Entonces, ahorita les muestro la etiqueta antes de... Sí, ahora va a ser, va a ser un... O si quieres, bueno, no, porque la tenemos que se la te caras. Bueno, pues entonces, con paz. Saludcita. Con paz. Con paz. Salud. Gracias a mi hermano Alberto que me lo trajo de Alemania. Entonces, saludcita hasta allá, cabrón. A ver, me gustaría escuchar primero lo que dice Bertil. A ver qué le parece. Tiene un aroma peculiar. Súper peculiar, güey, ¿no? O sea, huele a ahumado. Ok. Huele a madera. Sí, 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 súper. Huele a vainilla. Huele muchísimo a madera, güey. O sea, siento que estoy en Home Depot, güey. O sea, no, pero sí. Siento que estoy cerca de un ahumador, más bien. Sí, tiene todas estas notas ahumadas. Pero más que a la madera quemada, a madera fresca. O sea, sí tiene su hint de ahumado, pero lo siento como a madera fresca, güey. Qué bueno que dices fresco, porque la parte fresca ayuda al ahumado. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Bueno, esa parte ahorita lo dice. Es un whisky muy raro. Es el whisky más raro que he probado en mi vida. Estoy tratando de buscar a qué sabe. Porque siento que son cosas que no son tan... O sea, no es común, pero no siento que es un sabor que nunca haya probado. O bueno, no sé. Esperaría que sea la primera vez, güey. No sé, güey. No sé. A ver, ¿tiene notas muchísimo también a manzana, pera en boca? La parte de la madera. Súper ahumado. Bueno, no súper ahumado. A comparación del árbol que ya habíamos probado aquí. Sí es un ahumado, pero no es un ahumado tan intenso. No logro identificar qué es, cabrón. O sea, fuera de lo que... Todo lo que les dije a lo que olía, a eso sabe. O sea, sí sabe a bailellado. Sí sabe un poquito a madera fresca. Sí está un poquito ahumado. Nada que ver con el árbol. O sea, mucho menos ahumado. Yo le diría que está... Bueno, no, está mucho más ahumado que, por ejemplo, la edición negra de esa capa. Ese estaba un poquito menos, ¿no? Era como nada más un hint. Este sí sabe a humo. Sí, pero no como... De hecho, una de las características de este whisky está ahumado con una técnica tradicional de islamia. Ok. Y con eso llevan siglos conservando sus alimentos y calentando hogares. Ok. Y ahora ahuman whisky. Al menos esta destilería. Órale. Está interesante porque... Creo que ya es hora de revelar el gran secreto. Es una cerve... Es una... Es una cervecería que hace whisky. Es una destilería que se llama Floki. Floki. Como... Muy vikingo el pedo, ya sabes. Pues como el de... Ajá. Como el de Vikings. Vikings. Y el truco o la parte interesante de esto es que ahuman sus granos quemando popó de borrego. Ok. Ok. Pero no sabe a popó. No, no sabe a popó, pero... Güey. Como que decías fresco. Pues sí tiene que estar fresco para que genere el humo, güey. ¿Sabes? Pero huele a madera fresca. O sea, no huele a madera quemada como a madera... O sea... Sí, ¿no? A lo que te imaginas con un ahumado. O sea, hasta poner carne en el ahumador es un ahumado mucho más penetrante. Y este es más light. Más vegetal. Más... Más... Más orgánico, digamos. Más vegano. No, al revés, güey. Menos vegano, güey. Menos vegano. Sí, tienes razón. Pues bueno, les voy a enseñar rápido la botellita. Pero ponen en el centro de la pantalla. El centro de la pantalla. Ese no es el centro de la pantalla, mi hermano. Ahí está. Muy bien. Pues bueno... ¿Cómo ves? A ver, déjamela. Veo siquiera para poder platicar un poquito, güey. Tú debiste haber platicado mientras. Pero bueno. Obviamente está lleno de runas, ¿no? Todo. Mikingas. Dice... Eimberg Distillery. Islandic Single Malt Whiskey. Ship Dung Smoke. Ship Dung. No, pues muy bien. Tiene 45... ¡Wow! ¡Su madre! Tiene 47% de alcohol, güey. Está... Está rudo, güey. Nosotros estábamos con 44, 40. Allá tiene más frío. Así hace más frío allá. Sí, sí, sí. Está interesante, ¿no? O sea, es un whisky... Single Barrel Bottling. Y dice aquí... Grain to Glass in Island. O sea, 100% producido. Está cool. ¿Les enseñaste la parte de atrás? No. A ver si... Está mal. No, pues ahorita se los pongo. Es que, güey, Pollo es el que hace esto. Ya sé, güey. Sí se notó un poquito la falta... La falta de práctica, güey. Ahorita se los pongo ahí para que lo vean. Pero dice... Justo lo que acaba de decir el maestro Bueno. Ya lo repetí porque no sabía que lo decía aquí. Pero bueno. Lo que está interesante es que aquí dice... En qué barrel estuvo. Qué botella es. Qué año. Y quién la destiló. O sea, tiene como que... O sea, sí es... Obviamente un proceso mucho más artesanal. Es que está poca madre. Déjame les pongo la etiqueta. Sí, sí. En lo que lo pones, platico un poquito. Ya destilerías grandes juntan el whisky de todos los barriles y pues ya hacen una mezcla y de ahí ya pasa la botella, ¿no? Aquí lo interesante también de este whisky es un barril llena X cantidad de botellas y pasan a siguiente, ¿no? Hacen mezcla de barriles. Entonces, dentro del mismo lote puede haber diferentes sabores derivado de los diferentes barriles, ¿no? Y derivado de lo que comió cada borrego. Cada borrego, ¿no? No, porque en el mismo lote ahumaron con el mismo lote de borrego. Ok. Son lotes específicos. Ah, mira, este estiércol va para ese barril. Sí, pero a lo mejor si destilaron mil litros, a lo mejor usaron cinco barriles diferentes. Claro, sí, sí, sí. Y ya cada barril tiene pues sus sabores diferentes. Ahora, ¿cómo es el proceso del ahumado de un destilado? O sea, ¿lo ahuman dentro del barril? ¿Cómo funciona eso? Al menos, al menos, y me imagino que este es el mismo proceso, los whiskeys en ALA lo que hacen es germinan el grano, maltean el grano de cebada, ¿no? Y para detener el malteado, primero, bueno, tienes para maltear primero germinas y después con calor matas a la semilla justo cuando ya generó ciertas proteínas, enzimas, etc. Cuando está en su punto. Cuando está en su punto, exacto. Entonces, muchas malteras normales usan gas normal y para el whisky, en vez de utilizar gas, queman algo que genere humo. En este caso, queman el apopó de borrego, se llenan habitaciones enormes llenas de humo por X tiempo y el sabor se impregna en el grano y luego ya hacen el té del grano con ese sabor. Sí, básicamente es lo mismo que cuando ahumas la carne, que la pones a una temperatura... Igualito. O sea, controlada, que es específicamente nada más para que se haga el... o sea, que se ahume pero no se cocine. Sí, exacto. No, o sea, no lo quemas, sino nada más lo llevas a un cierto grado donde estás... Sí, en este caso, la temperatura a la que quieres llegar es la temperatura en la que va a matar la germinación de la semilla. Claro. Y esa semilla luego la mueles, la pones en agua, fermentas y ya una vez que tienes el fermento de ese líquido, lo destilas. Pero pues ya viene toda la infusión de sabores. Infusionado, eso es la palabra que te gusta. Eso es, eso es. Muy bien. ¿Qué te pareció, güey? Está raro, cabrón. O sea, a ver, yo no sé... Yo no sé... Como... Obviamente como es un tres años y demás, o sea, no sé qué propiedades o qué partes del sabor es... De la semilla, del whisky, en qué partes del ahumado. O sea, no sé si ese ahumado con estiércol le dé un sabor diferente o no. Es que, ¿qué crees? Sí, a ver, nunca he probado popó de borrego, me queda claro. Pero sabes a lo que huele, güey. Exacto, no sé si te recuerda esa parte como el aroma del abono. No. ¿No? No, nada. Qué chistoso a mí sí, cabrón. ¿Neta? Yo creo que está sugestionado, güey, porque yo que no sabía... Pero sí, la parte de la madera es súper, súper clarísima y creo que con tres años de maduración, pues no evoluciona lo suficiente los sabores y no se integran lo suficiente y está medio desbalanceado. Sí, no está tan fino. No, no, no. O sea, y lo pruebas y quema un poquito, o sea... También tiene 47 grados de alcohol. O sea, sí. Pero ahorita que como que dejé... Estábamos hablando y lo dejé tantito y luego le di un traguito y fue como... Sí, se siente duro, güey. O sea, sí calienta y calienta bien. Yo creo... Aunque dicen... Yo creo que el hielito le va a caer muy bien, lo va a balancear un poquito más. Le va a apagar... Las partes están como harsh, como que te... Que es como, o sea, muy alcoholosa. Se la va a quitar. Ahorita lo probaremos. Pero... ¿Quieres que nos acabemos este y nos servimos otro o le echamos otro? Igual y le echo... Igual y este es que... O sea, digo, también para no acabarnos la botella, ¿verdad? Porque aparte este es un lunes, estamos grabando. No, es martes, ¿no? Ay, es martes, güey. Ya no sé ni qué día veo. Pero bueno. Bueno. No la encuentro. O sea, Jul... O sea... ¿Estás de acuerdo que no sabe abono? No. Porque dirías, sabe feo, güey. Pero sabe diferente, o sea... Sabe diferente, pero te digo, yo no sé si es parte del proceso o es el abono. No, definitivamente es parte del abono. ¿Sí? Definitivo. ¿Crees que...? Sí, claro. Sí, 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 clarísimo. Sí. Pero tampoco... Es que a lo que iba... Es más, una de tus principales... De tus primeros comentarios al describirlo fue ahumado y fresco. Sí. Digo, ¿no? Sí, pero a lo que me refería con fresco es que cuando... Ah, perro, ya tenías todo listo. Pinche como cositas, cabrón. El día de hoy vamos a utilizar dos vasos con hielo, un whisky con estiércol y una copa para catar destilados. ¡Comencemos! Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno, lo que te iba a decir... Yo no sé si... O sea, al olerlo, lo comparé con otros whiskeys, otros... Por ejemplo, con el Zacapa, que llevaba... O sea, cuando te llegan estas notas como vainilla, ¿sabes? Es como, ah, pues, añejo, ¿no? Y este no se siente tan avainillado porque... Yo creo que es porque no está tan añejo. Exacto. La madera da muchísimas notas a eso. Exacto. Pero por eso decía que olía como más madera fresca, porque no sabe tan viejo. Exacto. No, o sea, pero te digo, o sea... Es raro, güey. Está raro, está muy raro, está raro, pero está interesante. O sea, sí le recomiendo que si algún día lo pueden comprar, que no creo que lo vendan aquí en México, pero si pueden conseguirlo, deberían probarlo. No sabe estiércol. ¿Y sabes qué me está pasando? Tiene un sabor súper peculiar cuando lo eruptas. ¿Es eruptable? No. No, sí. Es que... Güey, es que a mí... Está muy extraño. Algo que me gustó mucho de este whisky y de otra bebida que probé hace un par de semanas de Eslovaquia, son destilados... Te ahorro otro cachito. Poco comunes, ¿sabes? Sí, raro. Difíciles de conseguir y son de nicho cañón. Es que es como si le intentaras describir a alguien el mezcal, güey. ¿No? O... O... Bueno, no un mezcal, pero a lo mejor el otro cachito. El Sotol, güey. Exacto. ¿Qué es? Güey, ¿cómo te lo explico, güey? No es mezcal, no es tequila, es Sotol, güey. Es como... Pues sí, güey, pero dime cómo sabe. Pues no, o sea, es difícil. Este tiene esa característica que es un poquito indescriptible, güey. Pero este sí es whisky. Solo está con procesos hipsters. O sea, sí, güey. Islándicos. Pero ¿estás de acuerdo que no puedes describir el sabor? Ah, no. O sea, a eso me refiero, que es un poquito indescriptible. ¿Te sirve un poquito más? No, yo estoy bien así. ¿Sí? Gracias. Vamos a ver cómo le cae el hielito. Yo creo que le va a caer bastante bien. A mí en lo personal sí me gustó el whisky. A mí también. No es de mis sabores favoritos. Ah, no, obviamente no. Pero está muy interesante, cabrón. Está chido para tenerlo en una colección. Está chido para el... Yo siento que son de esas cosas que tienes en la cabeza. Güey, te voy a dejar probar algo, güey. A ver. Palmame, güey. ¿Qué crees, güey? Es como un gimmick, ¿no? Ándale, ándale. O sea, es un gimmick que está cagado. Y no está feo el whisky. O sea, está rico. Solo yo no sé qué tanto diría... Ay, güey, se me antojó un whisky todo este. Ya, sí. No, a mí tampoco. O sea, yo lo he probado. Pues ya se ve. Sí lo he probado un poquitín. Pero, pues, es de ese día de que... Ah, pues, me voy a dar este gustito. Hoy me siento... Hoy me siento cagado. Hoy estoy hecho mierda. Voy a tomar whisky con mierda. Estoy full of shit hasta en mis whisky. Exacto, güey. Se ve mucho mejor con el hielo. Le quita lo áspero, lo agresivo. Lo caliente, sí. Y redondea un poquito. O sea... Me salieron hasta algunas notas como caramelo. Me supo más dulce, güey. Está bien chistoso cómo cambia con... Cañón, güey. Eso nos pasó con la otra ginebra. Literalmente no nos sabían algunas cosas y nada más le pones el hielo y... Explotan otros sabores diferentes, güey. Sí. Está interesante, güey. Está padre, sí. Qué bueno que hicimos la... La prueba, sí, güey. La dinámica. Oye, yo ahora soy de esos de... Puristas de turbo. Es que... No le vas a poner hielo a un whisky, güey. Soy súper así, güey. Relax, cabrón. No pasa nada, güey. Cada quien sus cubas. ¿Y esta? Este... Sabe mejor con hielo. Sabe mucho mejor con hielo, güey. Hasta sabe herbal, güey. Me supo súper frutal y herbal, güey. Pero me supo súper limpio, ahora sí. Qué raro. Y ya casi no tiene la parte ahumada. ¿No? Pero no sé si es porque ya medio... Como ya tomamos un poquito y ya estás un poquito saturado. El humo es de esos... Es de esos sabores que... Te saturan. Que te saturan y luego ya no... Como que lo dejas de percibir. Ajá, ajá. No sé si es eso o es esto, pero ahorita me supo súper frutal y súper... Herbal. Qué cagado es tú esto, cabrón. Oye, pues nada. Cambiando un poquito rápido de tema. Hace poquito la novia de mi hermano es de Eslovaquia acá. Y me trajo un... Bueno, no me trajo a mí. A Adrián le trajo un destilado, un tipo vodka. Pero infusionado en juníperas. Únicamente juníperas. Es como... Que es el de la ginebra. Ajá, es como ginebra. Pero... Pero sin todos los botánicos. Es vodka... Y junípera. A ginebrada. Ajá. Qué buena onda. O sea, ahí puedes apreciar súper bien a qué sabe la junípera. Güey, deberíamos de hacer algún día... Estaría muy interesante. Porque... Siempre hablamos de... Ay, sabe esto, huele a esto, sabe esto. Deberíamos de conseguir alguna forma de aprender... O sea, digo, seguramente cuando aprendes de cata de vinos y todo esto... O sea, te ponen a oler las especias específicas... Para que empieces a asociar ciertas cosas con ciertos olores. Estaría... No sé si vendan algo así como un kit, güey. Venden kits de ginebra y te viene con todos los botánicos. Y viene un vodka. Y lo vas probando. Y lo vas mezclando. Pero, güey, puedes comprar un vodka y te vas al mercado. No, pero eso voy. O sea, deberíamos de hacer... Estaría buenísimo que hicieramos un plan. Que nos pusieran algo y tratar de adivinar qué es, güey. Eso estaría súper... Estaría buenísimo, ¿no? Hay que hacerlo, güey. Y que nos puedan decir nada, las hierbitas y... No, pues a ver. Me huele como a esto, güey. Vamos a hacerlo, güey. Vamos a hacerlo. Pero bueno. Al final del día... Está mucho mejor con el hielito, güey. La verdad, si cambia... Cambia para bien, yo creo. Sí, sí cambia para bien. Lo hace mucho más accesible. Menos intenso en la parte caliente del alcohol. Y creo que... Redondea mejor los sabores. Mucho mejor. O sea, este whisky está hecho... O sea, así como lo dijimos con la nueva 87. Este whisky está hecho para tomar con hielo. La Vanagandre, por ejemplo, no estaba hecha para tomar con hielo. O sea, digo, seguramente con hielo se vea rico. Delicia de Ginebra. Seguramente con hielo se vea rico. Pero te la podías tomar sola. Este le suma mucho más a la experiencia del hielito. Horacio dice que no, pero yo digo que todos los acapas, también con un poquito de hielo, lo llevaba a ese escalón más arriba. ¿Qué hierba es la que te sabe, güey? O nada más te sabe así como en general herbal. Como a pasto, como a paja. Sí, sí. Como alimento de borrego, güey. A lo mejor es lo que estamos oliendo. Sí, pues bueno. Con esto, creo que podemos empezar con nuestras calificaciones. Es hora de pasar a los ratings. Detrás de la barra. De la barra. Pues va, mira. A ver. Empecemos con Drinkability. Creo que es un whisky difícil, muy fuera de lo convencional. Un poco más alcoholizado. Realmente aquí, si le echas agua mineral y así, no se los recomendaría. No, porque pierde todo lo especial. Creo, sí. Creo que este whisky en específico le va a dar un Drinkability de dos. Dos corcholatas. Creo que, pues es un... Y esto a lo mejor se va a relacionar con el overall, pero creo que es un whisky muy de nicho. De alguien o de... Sí, personas que quieren buscar algo completamente diferente de whisky. Es que a lo mejor ya tiene muchos whisky escoceses, irlandeses, incluso japoneses. Y les llegó a la mano esta joya y dijeron, va, ¿por qué no? O sea, te acabas de describir a ti. No. Muy bien. Sí. No, pero estoy de acuerdo. A ver, o sea, para empezar, digo, sabemos que es una botella difícil de conseguir aquí y demás. O sea, ya si la tienes aquí es porque estás ya rascándole a ver dónde encuentras cosas diferentes. O sea, no estás buscando a tu whisky etiqueta roja para ponerle agua mineral. No, estás tratando de encontrar cosas exéntricas, ¿no? Que no es lo normal, que no es lo que todo el mundo está tomando hoy. Este whisky cumple con eso. Está bien diferente, está raro. Yo... Fíjate que antes de que le pusiéramos el hielo, le iba a poner como uno de Drinkability. Porque sí, o sea, sí estaba harsh, ¿no? Rico de sabor, pero harsh. Y con el hielito, híjole. Se alivianó. Se alivianó y empezó como que a dar más de lo que esperaba. Entonces, le voy a poner... No sé si... Le voy a poner un 2.5. 2.5, pero con hielo. No se lo recomiendo. O sea, si ya lo compraron, no se lo recomiendo sin hielo, la verdad. Al menos, en mi muy humilde opinión, creo que le sirve muchísimo el hielito para redondearlo y que lo haga un poquito más amigable. Si ya se lo compraron, pruébenlo de las dos maneras. Completamente. Porque también, una cosa que es cierta, se aprecian sabores diferentes. Sí. Lo cual está bien raro. O sea, de verdad, cambia el perfil muchísimo. O sea, sí me sigue sabiendo el quinta ahumado, pero mucho más, ¿cómo decíamos? Sí. Más dulce, más herbal. Dulzón. Y a mí antes me sabía mucho más frutal. A mí me sabía muchísimo manzana. Sí. Y a pera. Acá, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, entrando al overall. A ver, de nuevo, es un whisky raro. A mí, en lo personal, me gustó bastante, pero no es como el whisky que diría, aunque fuera más production, no sería un whisky que se lo recomendaría a todos, ¿no? Me mantengo en mis dos corcholatas. A mí, en lo personal, me gustó muchísimo y sí lo disfruto. Y además, el valor sentimental que tiene. Sí, pero a nivel público general, dos corcholatas. Sí, yo también voy a coincidir con el maestro bueno. Le voy a dar dos corcholatotas. Está rico, pero como digo, siento que es como un gimmick, ¿no? Que es algo cagado que tienes, literal, en tu cava y que, no sé, te da un muy buen tema de conversación, está súper cool probar algo de esto porque, pues, es un proceso completamente que no te esperas, tiene sabores interesantes, raros, pero no es así algo que sea 100% rico, ¿no? O sea, en este caso, lo raro no se transforma en rico, sino en raro. Único. Único, pero se queda en raro, ¿no? Hay cosas que son rarísimas, pero que saben deliciosas. Este es raro y se queda nada más en lo raro, ¿no? Entonces, por eso, dos corcholatas. Pero sin duda, está muy interesante. Sí, 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 sí. Y, pues, bueno, con esto creo que no queda nada más que agradecerles que se hayan quedado hasta este punto del video. Queremos invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, como Detrás de la Barra MX. Estamos en Facebook, Instagram. Nos pueden encontrar hasta en Spotify para que escuchen lo mismo que estamos escuchando en este momento. ¿Y qué tal que nos están escuchando ya en Spotify? Mejor diles que también nos pueden encontrar en YouTube. En YouTube. Por favor. Y, bueno, como siempre, los queremos invitar a que nos sigan, a que se unan a nuestro servidor de Discord. El link lo pueden encontrar en la descripción de este podcast, donde sea que nos estén escuchando. Y, por favor, no se olviden de darle su buen like a este video, campanita, para que les notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y compártelo con todos sus amigos, amantes del alcohol, y díganles que ya pueden, que les van a compartir unos güeyes que toman whisky con estiércol. Eso. Y no van a estar mintiendo. All right. All right. Y, pues, bueno, una vez dicho esto, nos estamos viendo Detrás de la Barra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!